Música Estoy conectada con las matemáticas Estoy conectada con las matemáticas Estoy súper conectada con las matemáticas Estoy 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 conectado con las matemáticas. Gracias por ver el video. 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 Entonces vamos a pasar esto a pantalla completa y me envíen ya ahí el título, los currículos de matemáticas del MEN y podemos arrancar cuando ustedes digan. ¿Listos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En 1903 no aparece nada, son 80 años prácticamente en que no hay historia. Y en esos 80 años sí sucedió algo importante. De 1870 a 1874, 76, que fue la escuela liberal que llamaban en ese momento radical. Que tenía escuelas normales, tenía programas, tenía biblioteca, tenía revista, pero debido a todas las guerras civiles que enfrentaron los conservadores con los liberales, pues no quedó tampoco nada en la historia de 1870 en adelante. Y el país no tiene memoria, pero el ministerio menos, si ustedes empiezan a buscar, les pedía ya que me encontraran la resolución 2343 del 96, que fue la que rigió el currículo hasta que llegaron los estándares. Y no, se encuentra la resolución, pero el texto mismo de los logros no, no aparece en muchos de los archivos que estuvimos buscando, por ejemplo, en el viceministerio, sobre todo el problema de la escuela nueva, sobre las cartillas de matemáticas, sobre el nuevo currículo del año 76 hasta el año 84, tampoco encontramos nada. Y la renovación curricular de Alfonso López Miquelsen, que empezó en el año 76, pues duró hasta la Ley General de Educación. Bueno, y van a ver ustedes a ver qué encuentran en el misterio de esos casi 15 años, 16 años de trabajo, con cinco volúmenes de programas de primaria, con todos los tomitos de sexto grado, de séptimo grado, octavo y noveno. No logramos encontrar nada. En la Universidad de Huiz, cuando estaba Martín Acosta hace años, logró que se digitalizara los programas de sexto a noveno, pero eso es lo único que nos queda. Y el decreto 1002 del 84, que fue el último programa que proclamó el ministerio y que duró 10 años, hasta la Ley General de Educación, cada grado tenía un libro que debía haber ido a cada maestro de ese grado. Y ya veremos lo que pasó. No se encuentra nada. Cuando se trató de traducir los programas de Singapur, en el tiempo de Gina Parodi, pues vimos que el ministerio tenía todos los programas detallados de primero a quinto primaria y no se encontraron en el ministerio. Yo hice un módulo sobre la teoría del cambio educativo con el profesor Carlo Federici, con el profesor Augusto Ángel, etc. Tampoco logramos ni en la OEA, ni en Washington, ni en la Oficina Internacional del Ministerio, ni en el Centro de Documentación, no existe el módulo del cambio, como si no hubiera habido ningún cambio. El 080 al 74 fue en tiempo de Pastrana, el último año de Misael Pastrana, y salió el programa en unos folleticos que salieron en los periódicos de cada capital y tampoco se encuentran. Por ahí en Medellín me dicen que encontraron algunas copias amarillentas, que son casi ilegibles, de los programas del 74, y se echan para atrás ni hablar. No pudimos encontrar, ni para las investigaciones sobre álgebra ni sobre geometría, nada de las reformas del Frente Nacional, y el Frente Nacional duró del 54 al 74, ni de los de Rojas Pinilla, que fueron unos programas para su tiempo progresistas, ni de la hegemonía liberal desde Olay Herrera hasta Ospina Pérez, ni de la hegemonía conservadora de la Constitución del 86 a 1930. Y la ley Uribe se conserva el texto de la ley en que proclama, dijéramos, el bachillerato, y dice algunas cosas sobre los cursos, pero no está las resoluciones que las reglamentan. Por lo tanto, debemos decir que nos tenemos que atener a la historia oral, a preguntarnos a los mayores que todavía medio nos acordamos, mientras por allá hay algún alemán como que es que persigue a los viejitos, pero ya no me acuerdo ni el apellido. Y mientras tanto, pues aprovechemos y disfrutamos aquí de estos cuentos que yo llamo historia ficción, porque no puedo dar ninguna cita, porque ni el profesor Federici escribía nada, y yo escribo mucho, pero no me puedo citar a mí mismo. Entonces, tienen ustedes que atenerse a mi ya bastante deteriorada memoria. Porque son 60 años de oscuridad, y que realmente los desafío a que ustedes miren todos los archivos y el Centro de Documentación del Ministerio, de los colegios, de la Ciencias, de la Biblioteca Luis Ángel Arango, para ver qué encuentran ustedes desde la Ley Uribe de 1903, que teóricamente fue los primeros programas oficiales de matemáticas, hasta 1963, en que, como vamos a ver, salieron unos programas por el decreto 1710 que los desafío a que busquen los originales. En ese tiempo, en todas las cosas, el Ministerio, desde la Constitución del 86 hasta 1976, en fin de ustedes, 90 años, no tenía nada de currículo, ni programas, ni división académica, ni investigación, solo tenía la inspección y la supervisión nacional. Y las supervisiones de cada departamento, pues, dependían de la supervisión nacional, y cuando había algún conflicto con un supervisor, pues, se enviaba a un inspector, era una especie de jueces, llamémoslo así, que podían resolver los conflictos entre los supervisores y los directores de los colegios y demás. No había división de programas en esos años de 1903 a 1974. Estas directivas, como les digo, simplemente ponían que en el bachillerato, que así se llamaba, de primero a sexto grado, pues, se debía ver aritmética, álgebra, geometría, no figuraba el cálculo, y algunas nociones de trigonometría y geometría analítica. Y así siguió todo, cuando el presidente Kennedy, en Estados Unidos, hizo una especie de revolución cultural allá, inició lo que se llamó la Alianza para el Progreso, y entusiasmó mucho a los jóvenes norteamericanos en venir a ayudar en los distintos países, sobre todo en temas de educación, en temas de agricultura, y envió lo que se llamó los cuerpos de paz, Peace Corps. Y también los alemanes y los franceses decidieron colaborar en la educación y no se sabe quién, se sabe que fue un grupo de jóvenes de los cuerpos de paz, que en el año 1962 y 63, cuando mataron a Kennedy precisamente, lanzaron este programa que se llamó de la nueva matemática, porque hablaba algo de los conjuntos. Pero si ustedes se van a fijar, lo único que propone es sumar, restar, multiplicar y dividir con enteros positivos en la numeración decimal. No se conocía la numeración romana, no se enseñaba, ni se enseñaba la numeración griega, ni latina, sino con números enteros, toda la primaria. En tercero, algunos profesores lo empezaban, pero más que todo cuarto y quinto se sumaban quebrados y pues se aprendía a sumar, restar, multiplicar y dividir quebrados, pero eso se sabe que nadie lo aprendía. Sin embargo, era imposible quitarlo. Hasta hice alguna investigación en Estados Unidos, hubo unas escuelas que quitaron las fracciones de la primaria, la pasaron a sexto grado. Pues tampoco aprenden gran cosa a los estudiantes en sexto grado. Y si ustedes van a mirar la mayoría de los estudiantes que llegan a la universidad hoy día, usted los pone a sumar tres fracciones con numeradores y denominadores raros. Tampoco saben. Usted los pone a ordenar tres fracciones, a ver en qué orden están y la mayoría se fijan solo en los numeradores, no se fijan en los denominadores, no caen en la cuenta de cómo ordenar las fracciones. Y lo mismo en la numeración decimal, todavía en el día de hoy ustedes pueden comprobar que muchos de los jóvenes que han pasado hasta con un buen IFES no tienen problema en escribir, por ejemplo, en el tablero y poniendo rayitas y poner 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, etc. Y ninguno de ellos cae en la cuenta de que pasó algo raro ahí. Pero se puede decir que desde 1903 hasta 1963 este fue el programa. No había la división entre secundaria y media que entre otras cosas es una locura también porque en todo país civilizado la educación media es entre la primaria y la secundaria y en Colombia es entre la secundaria y ninguna parte porque la mayoría no entran a la terciaria y no se sabe si la media es terciaria o secundaria. Pero bueno, de todas maneras se llamaba el bachillerato y ustedes que en Estados Unidos el bachillerato se empieza a los 19 años después del grado 12 y usted no saca el bachillerato hasta que tiene cuatro años más o sea 22 años y ahí sí ya puede entrar a medicina o a derecho o arquitectura no es comparable con ningún bachillerato en ninguna parte del mundo. El currículo era dos años de aritmética dos de álgebra y dos de álgebra geometría y trigonometría pero no había cálculo. Los dos primeros años de aritmética fueron interesantes de mirar porque en ese tiempo había unos temas que llamaban clásicos por ejemplo el cambio de monedas. a mí me tocó aprenderme que las líberas los chelines los peniques y los fardings y nunca supe qué eran porque la primera vez que fue a Inglaterra ya habían cambiado al decimal. Las medidas locales de área que se llamaban medidas de volumen para áridos y para líquidos que eran distintas eso no quedó nada pero sí había mucho trabajo con problemas de repartimiento con regla de tres directa, inversa proporcional directa, inversa pero todo con números positivos en primer grado primero bachillerato que era el sexto y con números negativos en el segundo pero evidentemente la mayoría de los profesores no enseñaban los negativos sino se lo dejaban al álgebra de cuarto que se llamaba o del tercero que era octavo. Había dos horas de álgebra y dos horas de geometría en tercero y cuarto que serían octavo y noveno y después algunos colegios enseñaban geometría plana en octavo y geometría del espacio y noveno pero la mayoría solo enseñaban los dos primeros libros de Euclides de la geometría plana y después los que seguían en el bachillerato que eran muy pocos generalmente la mayoría se retiraban en cuarto de bachillerato y casi todas las niñas los papás las sacaban en cuarto de bachillerato y se estudiaba contabilidad trigonometría y geometría analítica pero no cálculo todavía en todos esos años solamente hacia 1950 53 con Rojas Pinilla empezó opcionalmente que el profesor de los colegios que los estudiantes iban a entrar a la universidad podía enseñar cálculo al final del sexto año de bachillerato que sería hoy el grado 11 pero en ese tiempo no había programas impresos sino para secundaria sino para primaria los del 1710 y por eso podríamos decir que en ese tiempo como va a suceder de nuevo más tarde el programa es el texto y el texto en ese momento significaba G.M. Bruño G.M. Bruño era un hermano cristiano ecuatoriano muy famoso que después lo canonizaron o sea que podríamos decir que aquí estudiamos con la aritmética del santo Féveres Cordero San Miguel y por ahí en los años 40 llegaron la aritmética y el álgebra de Valdor fueron escritos en Cuba que tuvieron un éxito inmediato en México Colombia Ecuador y aquí se impuso pues prácticamente la aritmética de Valdor pero en los años 40 del año 1903 al año 1942 el texto principal era G.M. Bruño de la editorial Estela que me tocó todavía estudiar a mí aquí viene después después de estos 60 años de oscuridad y oscurantismo aparece este decreto 1710 del 63 que lo hicieron como decíamos los cuerpos de paz y que ese sí se encuentra el decreto y hay algunos programas que aparecen en unas guías para el programa oficial de matemáticas y también aparecen en las guías de la misión alemana ya veremos por qué estos grupos de los cuerpos de paz venían de un movimiento que había empezado en los años fines de los 50 en Estados Unidos cuando los rusos lanzaron el Sputnik que fue el primer satélite y empezó a vigilar a los Estados Unidos desde la órbita entraron en pánico allá en Estados Unidos de que los rusos les iban a ganar y que iban a poner una bomba atómica en el espacio y que y entonces empezó todo un trabajo de que todos los jóvenes debían estudiar matemáticas y física y se empezaron a hacer programas muy fuertes y muy bien hechos de matemáticas y de física en los años 59, 60 etcétera y ese grupo de los cuerpos de paz vino acá y tenían traducciones mexicanas y argentinas que daban hasta risa las traducciones del inglés al español mexicano o argentino con textos norteamericanos de lo que se llamó New Math las nuevas matemáticas de la teoría de conjuntos y hasta se puso en primer grado la teoría de conjuntos y se volvió a poner otra vez en sexto bachillerato como ustedes lo van a ver pero lo que hay es un tesoro en las guías que imprimió la oficina de administración de programas educativos conjuntos o APEC en donde colaboraba la alianza para el progreso de Estados Unidos Alemania la misión alemana y Francia con la misión francesa y se hicieron muchas investigaciones trabajos de campo las guías de OAPEC era para implementar el programa del 63 pero no se podía acceder a los documentos y empezar a dictar el programa si usted no hacía el curso de OAPEC y claro la capacitación en el tiempo de los maestros era muy precaria había unos pocos institutos de capacitación en las capitales y se quedaron las guías impresas yo todavía me recuerdo ver cuartos enteros y costalados de guías de OAPEC que nunca se habían utilizado pero que fue lo que salvó el programa que la misión alemana tenía el grupo de profesores que empezaron en el colegio andino en Bogotá tenían una pedagogía de las matemáticas muy buena y en ese momento llegaron a la universidad de los Andes las primeras personas con doctorado en educación matemática la doctora Margarita de Mesa y el doctor Hernando Echeverry y ellos si lograron salvar con las guías de la misión alemana las guías de parcelación semanal entonces ahí estaba el programa del 17 días repartido en semanas para ver las guías como que en 16 semanales y durante muchos años casi que durante 40 años si ustedes miran por allá los parceladores que todavía tienen los profesores mayores esos parceladores prácticamente eran copiados de la guía de la misión alemana porque en ese tiempo no había fotocopiadoras y bien si ustedes que en el año 63 solamente el decreto era para primaria en secundaria todavía era el programa tradicional que vimos los dos años de aritmética los dos años de algebé y geometría y los dos años de contabilidad trigonometría y cálculo pero no logramos encontrar ningún programa anterior al 74 este decreto parece que también fue producido por los cuerpos de paz y por los grupos de la misión alemana y la misión francesa porque aquí había mucho respeto por la tradición francesa en matemáticas en las universidades se enseñaban textos de cálculo en francés había toda una tradición dijéramos el mismo Jaime Bruño escribía desde Bélgica y tenemos entonces una primera propuesta ya escrita en Colombia en años 74 no se sabe quién la escribió no se sabe quién la revisó sino que cuando estábamos en ese tiempo se llegaron fundando los INEM los ITA agrícolas y el SENA también empezaron a desarrollar sus propios programas de matemáticas en forma independiente y de pronto en enero del 74 yo había llegado en 71 a la nacional y a los profesores allá no nos interesaba para nada la didáctica de las matemáticas pues a los que habíamos llegado con doctorados pero ya que eso era como bobadas el que sepa matemáticas sabe enseñar matemáticas y así sigue siendo en la mayoría de las universidades pero en el 74 sí salió con decreto de Misael Pastrana que había que empezar los programas de primero a sexto bachillerato en la primera semana de febrero del 74 algunos colegios pidieron que hasta el 75 y salieron los programas de matemáticas en esos folletos que no hemos podido encontrar ninguno ya están todos si acaso alguno amarillento ilegible o mojado por allá en algún sótano de pronto la Lucía Zuluaga y eso Alberto Echeverri en Medellín lograron hacer algunos algún archivo de todos estos materiales del 74 pero aquí en Bogotá no pudimos encontrar con Armando Aroca ninguno sin embargo el programa es fácil de resumir porque lo que hizo fue sistematizar un poco con algunas matemáticas más modernas lo de siempre o sea dos años de aritmética dos de álgebra dos de geometría analítica trigonometría hay cálculo pero fíjense que se perdió la geometría en ese tiempo hubo un movimiento muy fuerte en Francia por el grupo Nicolás Burbaquí de que Euclides y la geometría analítica eso era pseudociencia porque se basaba en dibujos y las matemáticas tienen que ser estrictamente formales y simbólicas y hubo varios colombianos que se graduaron en París y llegaron aquí a decir que todas estas matemáticas tradicionales pues había que acabarlas me acuerdo que se decía que muera Euclides decía nada menos que Diedoné que era el matemático más importante de Francia y por eso cito yo a Juan Carlos de Gret que con los programas de español y los programas de lectura y escritura trabajamos mucho en la misión de sabios que los programas del 74 no existen desde el año 94 pero si insisten duraron 20 años y siguen todavía si usted va a ir a cualquier colegio ve cualquier libro de texto ve que son dos años de aritmética dos de salida con alguna unidad de geometría si acaso dos de geometría analítica trigonometría y cálculo eso sigue igual exactamente y muchos profesores me dicen pero es que el ministerio exige el ministerio desde el año 94 no exige nada todavía no sé por qué los programas si insisten pero si hay que mirar las innovaciones aunque tienen que ser de memoria porque yo me acuerdo que en la nacional nos pidieron en ese tiempo FECODE no se opuso al nuevo currículo sino que más bien pidió capacitación y empezamos a hacerles capacitación sobre lo nuevo que había en el 74 lo nuevo era que la aritmética empezaba con los conjuntos y los números naturales empezaban con cero ¿ustedes parece natural que el cero sea el primer número? ¿y por qué no fue natural durante 5.000 10.000 años? solamente en el siglo 20 empezó a decirse que el cardinal del conjunto vacío era el cero pero no encuentran ustedes una sola aritmética anterior a 1910 que diga que el cero es número desaparecieron los temas clásicos como la regla de tres y hay una anécdota muy buena de Daniel Samper Pizano en viejo pues para mi joven que dijo una vez en una de sus columnas que todo lo que había aprendido en la matemática de primaria le había servido mucho en la vida pero que todo lo que había aprendido en los 6 años de bachillerato lo único que le había servido era la regla de tres y la quitaron en el 74 quitaron las medidas tradicionales pues ya nadie sabía que era una cuadra ni una vara ni una caballería ni una fanegada y es terrible porque hoy día va uno a los colegios en los pueblos en las ciudades donde todavía los terratenientes los campesinos los negociantes usan las medidas tradicionales y los estudiantes de matemática no tienen idea y los profesores tampoco el cambio de monedas por supuesto se quitaron los chelines y los peniques pero no se puso el cambio de monedas con el bolívar con el dólar se llamaba el reis en el Brasil y eso realmente fue las matemáticas que aprendían los niños en las fronteras en Ipiales en Cúcuta en Maicao sabían más que los profesores de cambio de monedas pero no aparecían en el currículo y lo mismo todo lo que era repartimientos proporcionales y la proporción inversa y demás se quitaron de la aritmética apareció teóricamente en ese programa la probabilidad de estadística o sea después de la álgebra que era prácticamente todo el año había una unidad de probabilidad y estadística y una unidad de geometría pero esas unidades casi siempre se aguitían porque el profesor no alcanzaba a llegar a terminar el álgebra en octavo o en noveno y lo que hacía era omitir la geometría y como ya no había curso aparte prácticamente se acabó la geometría en la mayoría de los colegios oficiales sobre todo y ahí sí se puede decir que el rey del currículo era la de Valdor como les digo empresa con muy bonitas láminas en el año 1941 y se volvió a reimprimir año por año y todavía muchos profesores mayores la exigen y hay que ir por allá a conseguirla en los libros viejos en las calles de Bogotá o de Medellín o Cali y está en PDF y muchos profesores aprendieron ahí y no saben más que ahí un buen profesor de álgebra era el que se sabía todos los ejercicios del Valdor pero miren esta perla que lo encontró también Bruno de Amore en el Ecuador y en el Perú resulta que esta gente de los cuerpos de paz y de los franceses que habían dicho que la geometría ya no se podía enseñar con Euclides sino con el programa de Erlangen por la edad de los años 1870 y pico con la teoría de grupos y miren lo que decía el grado en vez de decir que se empezaba con geometría analítica trigonometría decía que se debe empezar con grupos anillos cuerpos y espacios vectoriales pues ni en el Ecuador ni en Venezuela ni en Colombia ni en Panamá había ningún profesor de secundaria que hubiera visto eso en la licenciatura profesores licenciados no habían visto grupos anillos cuerpos y espacios vectoriales y nosotros que les íbamos a dar capacitación en el año 74 y 75 pues ¿qué hacíamos? simplemente decir no lo enseñen pues ¿cómo iban a enseñar si ellos nunca lo habían estudiado en su licenciatura y la mayoría no eran licenciados todavía y nosotros no les podíamos enseñar en una capacitación de un sábado por la mañana grupos anillos cuerpos y espacios vectoriales que eran casi dos cursos de álgebra en la universidad así fue el comienzo de el cambio curricular del 74 y el 75 cuando subió Alfonso López Miquelsen y nombró de ministro de educación al doctor Hernando Durán Duzán que como buen ganadero del meta pensaba que mientras más cabezas de ganado tuviera pues era mejor la educación y lo que hizo fue si construyeron una sola escuela en vez de trabajar de 8 a 12 y de 1 a 5 pues se trabajaba de 7 a 12 y de 12 a 5 y la nocturna de 5 a 10 de la noche y así de un día para otro se logró la cobertura total se pudo conseguir un buen préstamo del Banco Mundial y se arregló el problema de cobertura a costa de qué de qué hubo que nombrar de maestros a todos los que habían votado por López teníamos maestros que no sabían firmar pero que los papás eran gamonales de muchas ciudades y pueblos del norte de Antioquia Bolívar Atlántico La Lena etc afortunadamente hubo una rectora de un colegio privado muy bueno y una directora del SENA Pilar Santa María Reyes y Clara Franco de Machado que eran amigas del ministro de educación y el presidente y le dijeron pero ustedes acabaron con la educación con este asunto de la triple jornada lo más grave es que los muchachos de los barrios populares quedaron sin nada que hacer o de 7 a 12 del día o de 12 a 5 de la tarde y ahí tuvimos el caldo de cultivo para los guerrilleros para los paramilitares para el narcotráfico para los sicarios y todavía estamos pagando esa vagancia de la mitad de la población juvenil en esos años ahí entra el discurso de la calidad de la educación que no se usaba la palabra calidad la palabra calidad se usaba solo para el control de calidad en la fabricación de los instrumentos los bombillos los tuercas los motores el control de calidad era una palabra que se usaba solamente para controlar los estándares de medición de los aparatos y ellas empezaron a realizar este discurso para probarle a los ministros y al presidente que había que crear un ente burocrático que ustedes quieren en el ministerio que solo había inspección y supervisión y se creó la dirección general con el nombre más largo del mundo pero para mí es maravilloso la dirección general de capacitación y perfeccionamiento docente currículo y medios educativos esto es 1976 ahí está en ese título el primer programa de calidad que hubo prácticamente en toda Latinoamérica un programa de calidad con tres estrategias muy claras hay que capacitar y perfeccionar a los docentes escribir unos currículos de última generación y distribuir medios educativos apenas en ese tiempo se hablaba de medios como la televisión que trajeron los INEM los medios no eran los computadores todavía en el ministerio no había ni un solo computador solo había un aparato que se llamaba procesador de palabras con unos discos floppy enormes que tenían 64k de memoria por lo tanto medios no tenían nada que ver con lo que llamamos los medios audiovisuales pero sí por ejemplo se crearon los centros experimentales piloto que fueron claves para el programa de matemáticas y de ciencias naturales el CEP centro experimental piloto de Boyacá era el que imprimía la cantidad de libros ahí me imprimieron mi trabajo sobre sistemas y sobre fracciones y demás se hacían capacitaciones en que el CEP con los grupos del movimiento pedagógico eran los que escogían a los capacitadores y así yo estuve en el Atlántico en Riohacha en Cartagena en Medellín muchas veces en Tunja muchísimas veces en Neiva en Ibagué bueno los centros experimentales piloto para mí debíamos ver cómo se puede volver a realizar ese tipo de trabajo de formación capacitación y perfeccionamiento decente y ellos eran los encargados de experimentar el nuevo currículo y de la impresión y distribución de los materiales también en ese mismo decreto de años 76 se cambió la denominación de primaria por básica primaria y la de bachillerato por secundaria y media y había una lista de diversificaciones de la educación media una de las cuales era para ser maestro pues había educación media para la que antes eran las normales y prácticamente a las normales las obligaron a poner esa diversificación en educación y no había todavía lo que llamamos ahora pues esos grados 12 12 y 13 de las normales sino que el ciclo complementario se volvió licenciatura en educación pero miren ustedes que cambia completamente la idea de que había debían una educación básica de 9 grados y media diversificada sobre todo en los INEM y lo que llamaron los CASD pero por lo tanto el programa que nos pusieron a hacer a nosotros en el ministerio era solo de los 9 grados nosotros nunca hicimos ningún programa para 10 y 11 empezó 18 años de una época que habrá que hacer una buena historia de la renovación curricular de Alfonso López Miquel con Pidar Santa María de Reyes y Clara Franco de Machado que duró estos años del 76 al 94 solo para la básica de los primeros 9 grados y uno de los primeros trabajos más interesantes que todavía me parece que fue maravilloso fue el de tomar las listas de asignaturas o materias que se llamaban en los colegios que en algunos años había 20 materias 24 12 15 etcétera para reunirlas en lo que se llamó las áreas matemáticas lenguaje ciencias naturales y sociales y las educaciones que eran educación física educación artística educación en tecnología y educación religiosa y moral hay un problema complicado porque Alfonso López acabó con el concordato que había con con la iglesia católica desde el año 1886 y entonces los grupos evangélicos y los grupos liberales que no eran religiosos empezaron a objetar que el ministerio no podía poner educación religiosa y moral entonces vino si se ponía solo la moral si se ponía la cívica si se ponían competencias ciudadanas etcétera y quedaron en un área transversal a las otras siete que significa que el área es transversal que todo el mundo la debía ver pero apuesta que en la realidad significa que nadie la ve otra cosa muy buena con los CEPs y con las áreas que hizo Clara Franco que era la jefe de currículo y Pilar Santa María que era la directora general fue contratar asesores permanentes en el ministerio que llamaban los profesionales técnicos de cada área y conseguirles un asesor y ahí es donde empieza mi historia personal historia ficción contada de memoria cuando el doctor Carlos Federici Casa mi maestro de física y de matemáticas desde los años 60 lo nombraron en la nacional como asesor del grupo de matemáticas del ministerio que empezó a funcionar en la carrera séptima con la calle 30 y yo iba mucho allá luego pasó a la calle 170 en el instituto de capacitación del magisterio Incadelma y desafortunadamente para la educación a finales del 77 se jubiló el doctor Federici y hasta ahí duró la asesoría a matemáticas y a ciencias naturales y física sobre todo química y biología y la decanatura me nombró a mí imagínense yo acababa de llegar con un phd en álgebra abstracta e inútil y me nombraron para el programa de aritmética de primaria pues no sé de ahí empecé yo a estudiar pedagogía didáctica psicología alegra a Piaget a Vygotsky a Freire pero hasta ese año realmente mi único maestro en la parte pedagógica había sido el doctor Federici y en esos años se elaboraron unos programas completos de primero a quinto de básica primaria que se imprimían en una máquina offset y se mandaban en borrador a los experimentos que se hacían en lo que se llamaban las escuelas experimentales orientadas por los centros experimentales pilotos fueron los primeros programas en estos de 1903 hasta hasta 1984 en que no se impulsieron los programas se empezó con cinco años de experimentación y se propuso que también en la implementación se fueran implementando grado por grado pero había una propuesta de hacerla en unidades integradas que a mí me gustaba mucho el doctor Federici había inventado el método de educación integrada que fracasó por allá en los años 60 por razones políticas pero a los maestros de primaria no les gustaron las unidades integradas y pidieron que se hiciera solamente por áreas se evaluó la experimentación se hacían correcciones la María Correa que murió hace poco era la directora de evaluación y se hacían las correcciones las capacitaciones y en el año 1981 dimos por terminado los programas de matemáticas y ciencias naturales y se enviaron para evaluación en borrador pues unos estos de offset a todas las universidades y al ICFES desafortunadamente no hubo ninguna evaluación de ninguna licenciatura ni del ICFES solamente hubo una evaluación de la Universidad de los Andes por los primeros doctores que hubo en educación matemática en el país con Mary Falde Lozada que había sacado su maestría en educación matemática en Harro y Crescencia Huerta si miran a Cebedo que también eran magistres pero todavía no había doctores en educación matemática en la nacional y creo que tampoco va a haber porque en la nacional pensábamos que la educación eso era para la universidad pedagógica y no para la nacional y el grupo Federici al que pertenecía del grupo antiguo del padre Hernando Silva de Germán Zavala Clara Elena Sánchez y yo y el nuevo grupo Federici con Mantana José Granés Carlos Augusto y varias compañeras de matemáticas pero la discusión de fondo no se dio sobre el currículo que mandamos a evaluar eso ni siquiera lo leyeron el grupo Federici se encargó fue de mirar que el currículo estaba diseñado por objetivos específicos por actividades indicadores de evaluación y entonces que eso era conductismo que estábamos importando imponiendo tecnología educativa norteamericana el taylorismo lo llamaban instrumentalizando a los maestros para que repitieran cosas extranjeras meros ejecutores y transmisores y se nos vino el mundo encima en el 81 desde ese momento que empezó el movimiento pedagógico una de las metas explícitas del movimiento pedagógico con Abel Rodríguez José Fernando Campo Boris Montes de Boca era acabar con el currículo conductista y lo lograron más conductista todavía les parecía porque yo en matemáticas con el doctor Federici sobre todo que era mi asesor en eso propusimos el enfoque de sistemas para matemáticas ve ahí se ve que es conductista todas las matemáticas hicimos unos cuadros que iban de primer grado a noveno grado pero después se podía seguir con el mismo teoría de sistemas en la universidad en la media y en la terciaria y esa teoría general de sistemas la tomamos de un curso que dio el profesor Javier Calcedo en Lógica en la Nacional y de unos libros que se tradujeron primero del alemán en ingeniería y después vinieron traducidos del inglés en el Canadá de Fombert Alamfi y ahí empezamos con la teoría general de sistemas que continúa hasta el día de hoy que todo sistema tiene componentes o elementos relaciones que se llama la estructura y las operaciones y transformaciones que se llama la dinámica pero entonces la geometría dinámica no era de los computadores era de la geometría con transformaciones hay unos cuadros por allá en un libro del 84 que no se consigue tampoco en el ministerio en donde aparecen los sistemas en este orden numéricos para la aritmética geométricos para la geometría sistemas métricos con las aplicaciones a la física sistemas de datos por idea de estadística y sistemas este fue el cambio analíticos o algebraico analíticos como sistemas generales de relaciones funciones operaciones y transformación y había en el cuadro otros tres sistemas que nos decían que eso era pura nueva matemática abstracta inútil y como mi doctorado era abstracta inútil pues tenía toda la razón los sistemas conjuntistas los lógicos y los sistemas generales teoría general de sistemas el director general se llamaba el doctor Miguel Ramón que era un comunicador social de los primeros comunicadores grabados muy amable muy buena persona pero se asustó muchísimo con las críticas de Federici y el grupo Federici y nos impuso la tarea de que nosotros también teníamos que elaborar mucho más explícitamente para cada área y un marco general para el nuevo currículo que tuviera fundamentos legales sociológicos psicológicos y pedagógicos que se llamó el libro azul y cada área tenía que formular así como nosotros habíamos formulado el de sistemas su propio enfoque y unos muy buenos en ciencias naturales en lenguaje por ejemplo el lenguaje para español y para inglés y esos marcos teóricos los elaboramos en esos dos años y existe el libro impreso en 1984 el libro amarillo de los marcos generales que afortunadamente todavía se puede conseguir por ahí en alguna parte excepto en el ministerio pero también tuvimos una idea de tipo pedagógico y era que como los programas eran tan nuevos la teoría de sistemas pues no se podía imponer a todos los maestros de un día para otro que cambiaran sino que se iban a implementar grado por grado y efectivamente el primer grado iba a ser en el año 85 segundo en el 86 etcétera el decreto 1002 del 84 Rafael Escobar Navia y Orisever de Zambrano firmaron el día que terminó el doctor Escobar Navia pero estábamos en huelga de FECODE y no solamente nadie se enteró del asunto sino que FECODE se propuso impedir la implementación del nuevo currículo y exigieron algo nuevo que para mí era extraordinariamente valioso y era que cada colegio debía hacer su programa que llamaban el proyecto educativo institucional y hacer los currículos como lo determinaría el PEI el ministerio también cometió un error de tipo medio si es que por ahorrar que había muchos maestros de como 50.000 escuelas pues en vez de mandar un tomito del programa a cada maestro mandó solo un ejemplar de 5 tomos a cada escuela y ustedes que conocen la escuela saben en ese tiempo había directoras de la escuela y les obligaban a poner en su inventario los 5 tomitos que llegaban y ya le encerraban con llave y si acaso uno o dos maestros lograron comenzar en el 85 no se continuó la implementación los supervisores vieron que era imposible sin programas y sin capacitación y no decidieron la implementación o sea que los 14 años de trabajo mío y de Federici y de todo el grupo de matemáticas encabezado por Teresita León pero donde estaba Celia Castiblanco y una lista de amigos y amigas que todavía seguimos entusiastas por la educación el día que salió la ley general de educación a la basura todo y no los van a encontrar ustedes en el ministerio nosotros seguimos trabajando entre el 85 y el 93 programas para sexto séptimo octavo y noveno que también existen en el repositorio de la universidad industrial de Santander pero tras un año de negociaciones con el finado Carlos Don Estrujillo el congreso aprobó la ley 115 en la que perdió el ministerio la potestad curricular cada colegio tiene autonomía para elaborar sus propios currículos conforme a su PEI ¿les parece bien o mal? a mí me parece bien pero si no se hizo nada entramos en caos curricular no se logró muchos rectores encargaron a un profesor o a un doctor o a un magíster a que les escribiera el PEI pero los profesores no lo conocían menos los padres de familia y los estudiantes y mucho menos iban a poder adaptar los currículos al PEI entonces se pasó simplemente a volver otra vez como había sido de 1903 a 1963 que según el texto ese era el currículo tanto fue ese caos en el año 94 que el mismo FECODE mató el tigre y se asustó del cuero y nos pidió al ministerio que se expidieran logros indicadores de logro grado por grado ahí fue la resolución 2343 que se convirtió en un currículo verdadero pero vayan ustedes encuentran en el ministerio donde están los archivos de los logros que fue un año de trabajo dirigido por Teresa León lo grave es que nadie entendía la diferencia que es objetivo que es logro que es indicador que es logrito y después en el año 2000 cambia el IFES a competencias y hasta ahí duramos todavía no sabemos cuál es la diferencia entonces el MEN por la Ley General de Educación como perdió la potestad curricular trataron de especialmente Cecilia María Vélez de recuperar algo de de la regulación del currículo por medio de los lineamientos generales y ese sí les recomiendo ese libro y ese sí está y está digitalizado los lineamientos de matemáticas son para mí el mejor documento que elaboró sobre matemáticas cualquier ministerio de educación en cualquier parte de Suramérica pero nosotros ya habíamos perdido la potestad curricular y por lo tanto logramos que en ese grupo de la nacional la pedagógica la de Antioquia y el ministerio dirigido por Celia y Teresita que se volviera a tomar el enfoque de sistemas pero ahora desde el pensamiento matemático eso es maravilloso qué tipo de pensamiento hay y qué tipos de sistemas hay y armamos entonces los pensamientos que dan resolución de problemas comunicación razonamiento matemático esto es nuevo pensamiento variacional lo trajeron los de la pedagógica de unos cursos que hicieron en México con Cantoral cuando se hizo aquí en Colombia la RELME maravilloso el pensamiento variacional de Cantoral modelación matemática eso lo metimos nosotros con el grupo que estábamos haciendo modelación que después siguió Johnny Villa en Medellín y dice que no era ejecución de algoritmos era formulación tratamiento y ejecución de procedimientos y algoritmos con cinco tipos de pensamiento el numérico con los sistemas numéricos el espacial que faltaría el temporal ahí con sistemas geométricos el pensamiento métrico y los sistemas métricos el pensamiento variacional y los sistemas geoeoeoecoanalíticos eso es lo mejor que hay en cualquier programa de cualquier país latinoamericano y el pensamiento aleatorio con la probabilidad y estadística y así el enfoque de situaciones problemas que propone el ministerio en los enigamientos es de lo mejor que hay se estaba trabajando apenas en los años 80 y 90 en Francia en Holanda en el instituto Freud en Talenutrecht en Estados Unidos con Jan de Lange en Michigan y logramos con Celia Teresa Gloria García y Hilberto Bando proponer la idea de cambiar de la enseñanza al aprendizaje y cambiar el diseño de situaciones de enseñanza a las situaciones de aprendizaje o situaciones problema se llamó la pedagogía problemica esa fue un cambio fundamental que todavía apenas en algunos colegios privados se está implementando pero como en el año 2000 se cambiaron los exámenes del ICFES que eran pruebas de aptitud a pruebas de competencia nunca supimos cuál era la diferencia entonces se discutió sobre competencias y Cecilia María Vélez adoptó lo que se llamó el círculo de calidad estándares de competencia pruebas según los estándares y contratos de mejoramiento en los colegios para aumentar el puntaje de las pruebas pero eso no es círculo de calidad yo lo llamé un triangulito de la calidad y lo complementamos con un hexágono que tenía los estándares las pruebas investigación sobre el resultado de las pruebas formación continuada de profesores dotación de materiales e instrumentos y los contratos de aprendizaje con formación y con dotación que algo se logró con todos a aprender pero en los demás escuelas que no tienen todos a aprender y en la secundaria todavía no ha empezado el hexágono de la calidad elaboré pues la propuesta de definición de competencias hay un libro que escribí con David Acosta sobre esto y colaboré con casi todos los grupos de estándares pero nunca se hizo la investigación la incorporación sistemática de los estándares en las pruebas en las pruebas la relación con las pruebas PISA nunca se hizo la formación ni la dotación de materiales y por eso volvimos a retroceder en 1900 al 1994 con los DBA ante los bajos puntajes en PISA el ministerio decidió volver al estilo de programas detallados que se usaban hasta 1994 y se inventó que los niños iraníes tenían que aprender lo que dijeran los expertos esos son los DBA y concluyo con esta frase el derecho básico de los maestros y maestras de matemáticas sobre eso debió ser rechazar y apropiarse del diseño de situaciones de aprendizaje según los lineamientos con los currículos autónomos según su PEI pero nos devolvimos a 1994 antes de la Ley General de Educación antes de los lineamientos y ahí vamos bueno creo que la obra sexta estuvo bastante precisa espero que nos llegan a aburrir mucho con estos historias muchísimas gracias por ese recorrido a través de nuestra realidad educativa en el país durante tantos años y como se llegó a tener o se llega a tener un referente tan importante como son los lineamientos y los estándares básicos de competencias del área profe tenemos varias preguntas en el chat y yo quisiera referirme a la primera y es en este momento debido pues a toda la situación de confinamiento pues ha habido la necesidad de hacer una una priorización de aprendizajes teniendo en cuenta obviamente la realidad de cada institución y y las características también de interacción y las posibilidades que hay con los estudiantes con un alto porcentaje de estudiantes cuya interacción se da solamente a través de las guías de aprendizaje que los maestros les pueden hacer llegar y que los colegios pues han hecho su esfuerzo para realizar ese ejercicio en este momento nos encontramos justamente en territorio tratando de acompañar este ejercicio y la pregunta entonces profe ¿qué elementos tener? ¿qué criterios tener en cuenta para realizar esa priorización de aprendizajes? Pues no esa pregunta no se puede contestar porque usted me dice que priorizar aprendizajes el aprendizaje no se puede ni priorizar ni no priorizar lo único importante es el aprendizaje no es importante el contenido no es importante el estándar y mucho menos lo que hay que priorizar es que los estudiantes aprendan no enseñar bien regular o mal lo que hay que priorizar es que se logren diseñar y se hay cantidades de ejemplos que he visto en internet y de profesores colombianos y hay tesis de maestría ya sobre la maravilla de situaciones de aprendizaje o situaciones problema o problemicas que se han diseñado para hacer con con educación a distancia con educación virtual con ahora con la alternancia mucho mejor se empieza el proyecto pero el proyecto sigue los días en que no están yendo los niños al colegio los muchachos que no están en el colegio porque los papás no los mandan o porque el profesor no pudo ir porque le da miedo contagiarse etcétera no importa si usted logra diseñar una buena situación de aprendizaje en donde tanto el estudiante como el profesor estén aprendiendo no hay que priorizar nada hay que decir bueno que es lo que yo quiero que los estudiantes aprendan que aprendan a sumar esta multiplicación y vivir quebrados pues no sirve para nada si eso lo cambia ahora la calculadora a decimales y lo hace ¿quién se le ocurre sumar tres quebrados a la vez? eso se acabó entonces vamos a ver en donde se utilizan las fracciones todavía que no sean los decimales y entonces vamos a trabajar qué son los decimales y cómo se codifica y cómo es la base 16 para los computadores hagamos un programa un proyecto una unidad a veces lo llaman proyecto de aula unidad integrada en donde está tecnología matemáticas contabilidad población y vamos a trabajar sobre las estadísticas o sobre el censo o sobre el número de muertos maestros amenazados y asesinados y líderes sociales es que no podemos priorizar las matemáticas tenemos que priorizar es que los estudiantes aprendan de todo y utilicen las matemáticas para la demografía la economía la ciencia política la antropología la física la química la biología y las matemáticas es una herramienta maravillosa para todo ayer les escribí a un grupo de ingeniería de Manizales que me decían no pues que tenemos que distribuir todas las carreras de ingeniería y digo si todas las ingenierías solamente son todas son ingenierías de sistemas a ver dígame una ingeniería que no es de sistemas dígame un algo un proceso que hay en la realidad que no se pueda sistematizar y que no se le pueda aplicar matemáticas distribuir a los componentes piense bien en las relaciones mire qué transformaciones se pueden hacer eso son matemáticas por lo tanto primero priorizar programas proyectos unidades o como usted lo quiera llamar situaciones de aprender si no les gusta la palabra aprendizaje mejor es enseñar y aprender que aprendizaje y enseñar entonces priorizar el aprender sobre el enseñar priorizar los programas y proyectos o unidades integradas sobre las aisladas de una sola área y empezar es por lo que le interesa al estudiante usted no enseña aritmética sin al estudiante no le interesa cómo codifican los computadores la aritmética en base hexadecimal que es el ASCII 128 y que es el ASCII 256 es que ya decir la numeración decimal si usted no sabe binaria octal y hexadecimal usted está enseñando matemáticas del siglo XIX ni siquiera del XX en el año 1945 la empresa la agencia nacional de seguridad de Estados Unidos desclasificó la codificación ASCII para los computadores esa tabla ASCII solo se puede comparar con la piedra de Rosetta que encontró Napoleón en Egipto ahí está la traducción hexadecimal a decimal al alfabeto del computador del intectado eso es de español claro de inglés claro de historia claro claro de biología pues ¿cuál es el premio Nobel último? pues saber cómo escribir el CRISPR con un código de cuatro letricas eso es biología claro entonces no me pregunte a mí ni por priorizar temas ni contenidos ni estándares ni de veas priorice lo importante lo que atraiga a los jóvenes y a las jóvenes hemos visto que ahora hay cantidades de niñas que antes no les gustaban las matemáticas y muy pocas entraban a ingenierías y matemáticas cada vez más y las dos señoras que ganaron el premio no esto del CRISPR eso es matemáticas de lo más fino que hay los programas de biología computacional están saliendo por todas partes ahora acaban abriendo unos hermanizales pero ¿cómo es posible que usted estudie biología si no sabe codificar con base 4 base 8 base 16 y código ASCII 128 eso no está en ningún libro eso no está en ningún programa en ninguna parte del mundo eso es lo que tenemos que hacer nosotros en Colombia y lo que si va a demorar 4 o 5 años nos obligó a hacerlo el COVID muchas gracias profesor profe ¿qué mensaje le das tú a las personas que piensan tomar la educación matemática como una opción de vida pues el mensaje de que están en lo más importante atractivo y apasionante que hay en este momento porque en este momento están trabajando coja usted cualquiera por ejemplo cuanta magazine suscríbase usted ahí que le mandan los artículos ¿quién está trabajando hoy día con los números perfectos de de Euclides? vaya usted de ver ahí ¿por qué? porque aparecen en física aparecen en mecánica cuántica aparecen en los trabajos de de cómo se enredan las proteínas en espirales usted no entiende qué hicieron las señoras del premio nobel del CRISPR ahora de biología si no sabe codificaciones matemáticas y todas las carreras de ingeniería le van a pedir a usted que les ayude con los sistemas que se yo de computación de megadata las ciencias sociales la comunicación todo el trabajo que están haciendo Google y Facebook con los supercomputadores son megadatas son puras matemáticas pero esas no las enseñaron en los colegios Google no le dio a usted que tenga título de matemáticas sino que sea entusiasta y que esté dispuesto a trabajar en lo que sea y usted no va a tener una ingeniería en donde no se estén utilizando matemáticas sumamente fuertes el cálculo ya no sirve para nada porque se hace con un programita que se llama Wolfram matemáticas usted le mete ahí si sabe codificar y apuesto a que no hay ningún examen de cálculo ni de grado 11 ni de primer semestre de universidad ni de segundo semestre de universidad que no saque usted cinco admirados si lo dejan mirar Wolfram entonces y no venga los profesores de cálculo a hablar más aquí están haciéndole perder tiempo a los estudiantes empiecen con cálculo tres con vectores en tres dimensiones espacio-tiempo teoría-la-relatividad ah ese sí yo me le animo a enseñar cálculo tres con vectores en tres dimensiones más la temporal en primer semestre de universidad o en grado 11 pero para que perder tiempo aprendiéndose en memoria las derivadas eso es un crimen hoy día a que se está reduciendo el cálculo uno aprenderse las derivadas de memoria y el cálculo dos aprenderse las en reversa métodos integraciones ya no se usan pero va a dedicar a los profesores de matemáticas entonces tenemos que hacer es usted entre esa matemática pero a criticar a sus profesores a obligarlos a enseñar lo que se está haciendo ahora yo proclamé en un colegio de Bogotá a los de grado 11 les dije mire entre a la universidad todos van a tener que estudiar cálculo ustedes no aprendieron nada de cálculo aquí en el colegio no importa eso no sirve para nada lleguen ustedes y digan al doctor no presentamos examen si no nos deja consultar en el computador la la wikipedia y wolfram matemática a ver que preguntas de examen le quedan a los profesores eso es lo que les diría yo entre la matemática pero aprender las nuevas y no la nueva matemática de los conjuntos eso tampoco sirvió gran cosa pero para mí entrar a estudiar ahora biología computacional neurociencias cognitivas sería más interesante que matemáticas pero no va a avanzar mucho si no sabe muchas matemáticas estudia matemáticas sepa y verá que lo van a llamar de la ingeniería lo van a llamar los biólogos lo van a llamar los neurólogos lo van a llamar todo el mundo a que les ayude porque les puede a ellos la la matemática es la hora de la del megadata el techo muchas gracias profe tú mencionabas ahora la importancia de enamorarse cierto y de sentir esa pasión por por el trabajo y por y por aprender matemáticas y llegar a entender cuáles son esas aplicaciones que hoy en día nos están llevando a tener unas formas distintas de pensar de leer y para interpretar el mundo también y recordaba yo profe una frase del maestro carlos federici que decía que no se aprende nada sino es compasión que el aprendizaje realmente se da cuando cuando se genera ese interés ese gusto y ese amor por lo que por lo que se quiere conocer y por cada vez indagar más y creo que hoy ha sido una sesión maravillosa donde un recorrido histórico increíble que nos permite entender muchas cosas de nuestra realidad y obviamente tener las mejores intenciones para continuar este camino y seguir profundizando en esas reflexiones frente a lo que son los procesos educativos en el país profe agradecerte de verdad inmensamente por por el espacio por darnos esta oportunidad de profundizar en estas reflexiones tenemos muchas reacciones en el público en el chat donde están pues agradeciendo el espacio contarles que el día de mañana continuamos con la continuamos con la programación para para seguir esta celebración mañana al mediodía tenemos justamente un espacio que se llama las matemáticas son un proyecto de vida vamos a contar con la presencia de la profesora María Victoria Pavón que ya trabaja en Colombia aprendiendo la gente que trabaja con el calendario matemático y vamos a estar con Alexander Villa el profesor Villa de la Universidad de Antioquia y a las 2 de la tarde tendremos un espacio de reflexión herramientas para formación de profesores de matemáticas vamos a contar con la presencia de la profesora María Teresa González de la Universidad de Salamanca y vamos a estar en un diálogo con el profesor Gilberto Bando de la Universidad de Antioquia y vamos a tener el de vamos a tener contar también con las experiencias de maestros dos experiencias de profesores del PTA que nos van a contar cómo se han dado también sus experiencias en esta época que ha sido tan retadora para los educadores agradecer a todos su presencia sus aportes profe mil gracias muchas gracias por ser una inspiración para muchos de nosotros muchísimas gracias bueno hasta luego bien y a todos pues volverlos a reiterar la invitación que cuenten con nosotros en este espacio para los espacios para los días de mañana a todo el equipo del Ministerio de Educación de la Subdirección de Referentes que ha estado al frente de toda la organización pero detrás de cámaras está Caterine Claudia Vega Jefferson Bustos Isada Grima todos somos del equipo de matemáticas apasionados y enamorados de 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 esta posibilidad de seguir celebrando el Día Mundial de las Matemáticas entonces aquí está todo el equipo que se que se puedan conectar y se puedan se puedan que la gente los pueda reconocer porque sin ustedes no hubiera sido posible yo aquí a mi lado tengo a Isaac porque estamos en territorio trabajando trabajando con con los maestros ayudándoles justamente a todo este ejercicio de reflexión entonces quiero que conozcan a todo el equipo que ha estado como al frente del proceso y muchísimas gracias de verdad por hacer esta celebración una realidad muchas gracias a todos gracias a todos muchas gracias un gusto poder compartir con todos los profes con todos los colegas y con todo el país enseñando ese gusto y ese amor por las matemáticas gracias muchas gracias a todos gracias 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 por ver el video. Estoy conectada con las matemáticas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!